¡Suscríbete al canal! Es hora de ver si toda esa instrucción ha servido de algo. Tenéis un tiempo limitado para impresionarme, leyendas. ¡Preparaos, novatos! Tenemos que ganar. ¡No por hacerte esperar! Pretendía ganarte mucho más rápido. Perder no es divertido. Por eso no lo hago. Usando Garfio. Tengo materiales para el pelotón. Tengo materiales. Enviando mi señuelo. Llego, contacto. Localizado. Alcanzada. Recargando. Enemigo derribado. Recargando. Creo que a este lugar le vendría bien un poco más de mí. Voy a parar. Recargando. Me disparan, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Blanco detectado! ¡Vamos! 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 Recargando. ¡Vamos! 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 ¡No los demás! Ronda dos. Allá voy. 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 Allá voy.